Música Amiga, señora Mirta Lebrán La quiero, la llevo en el corazón Adivino que lleva en su alma muchas poesías Y también fantasías de una eterna ansiedad Mirta ya llegó, nuevamente está Brillando fuerte llegó la alegría Mirta ya llegó, nuevamente está Brillando fuerte llegó la alegría Mirta ya llegó Mirta ya llegó Recuerden lo que no es puede llegar a ser Como te ven te tratan Y si te ven mal te maltratan Y si te ven bien te contratan Hasta el mes que viene Mirta ya llegó la alegría